Y todo eso que sentía esa tarde que te vi Ahora no tiene sentido, fue un mal sueño para mí Si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón No me mires a los ojos que me muero, yo me muero de dolor Hácelo por mí, hacelo por mí